Nos escapamos de sendas parálisis, la de Colombia, la parálisis del guavio, que nos hubiera conducido a un racionamiento eléctrico de proporciones muy altas y de consecuencias muy difíciles de prever. Y en los Estados Unidos logró superarse la huelga que venía de los ferroviarios, que transportan una parte importantísima de la carga en los Estados Unidos, especialmente en el sentido Oriente-Occidente-Occidente-Oriente. Los Estados Unidos y Colombia se salvaron de sendas parálisis de actividad. Bienvenido pues a la operación en el guavio. Nos dicen que hoy empezarán de nuevo los esfuerzos que tengan que hacerse para recuperar las turbinas que se paralizaron por falta de mantenimiento y la falta de mantenimiento causada por la falta de circulación de los grandes camiones que conducen a el guavio. Tanto el gobernador de Cundinamarca como el gobernador de Boyacá se comprometieron a hacer inversiones gigantescas, las que sean necesarias para pavimentar 130 kilómetros de carretera, que están convertidas hoy en unas trochas, en unas trochas prácticamente impracticables por las que protestó la gente con una parálisis supremamente peligrosa. ¡Gracias! ¡Gracias!